Bienvenidos a el pase de este documental que va sobre el TDAH. Soy Ana, soy la mamá de Ángel, un niño, bueno, un chico que ahora tiene 18 años. Nadie puede diagnosticar lo que nos hace. Creo que la neuróloga, con verla tres veces, dos días, una hora, y hacerla dos electros, que te diga que tu hija tiene que medicarse es como, tiene que basarse en algo más para decirme que necesito una medicación y haber estudiado algo más de ella. Porque un logopeda la vea y diga que tiene un trastorno o un déficit de apresentizaje, ahí sí que creo que es cierto. Él ya lo asume, como el que asume que es el tonto de la familia. ¡Gracias!